Agradecemos a los medios de comunicación que se conectan voluntariamente a esta transmisión. Iniciamos temprano desde el Palacio de la Moneda este domingo, en una jornada que es muy importante para nuestro país. Hoy domingo 21 de noviembre se realiza la elección de presidente o presidenta de la República, senadoras, senadores, diputadas, diputados, consejeras o consejeros regionales. Una instancia de verdadera participación ciudadana, de decisión, donde podemos hacer valer nuestra opinión en forma democrática a través de un lápiz y un papel y donde todos podemos, todos y todas podemos participar. Una jornada donde debemos seguir ciertas medidas sanitarias y de autocuidado que nos han acompañado desde el inicio de la pandemia. Nuestro país ha vivido varias experiencias de este tipo, varios comicios en el periodo de emergencia y cada una de estas elecciones se han podido llevar en forma muy exitosa y con una alta participación. Y esta vez no debe ser la excepción. El llamado es asistir a votar, a participar. Podemos votar seguros y tranquilos. La ciudadanía ha adoptado un comportamiento ejemplar en oportunidades anteriores donde hemos visto que en cada elección se ha respetado el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, el distanciamiento físico y sobre todo, obviamente, la atención es muy, muy excepcional que nos han brindado los vocales, los presidentes de mesa, toda la gente que contribuye a hacer que esta elección se realice en forma excepcional. Si bien desde septiembre nuestro país ha experimentado un leve aumento de los casos debido justamente a la variante Delta, durante las últimas semanas los indicadores se han estabilizado, logrando cerrar en estos últimos siete días con una positividad nacional de 3,2% versus la semana pasada que era de 3,4% y esperamos obviamente que esta positividad siga bajando. Hoy, domingo 21, adelanto la información, tenemos 2.711 casos nuevos confirmados, es decir, 124 casos menos que el domingo pasado y 778 casos menos que la semana pasada, si sumamos de los siete días de la semana que hoy día terminan. Votar es seguro y nuestra población objetivo de 18 años con esquema completo de vacunación contra el COVID-19 ya supera el 90%. Además, más de 7.800.000 personas ya tienen su dosis de refuerzo. Recordemos que otros países están mucho más atrasados en este sentido y estamos viendo como en Europa se observa un rebrote, una cuarta ola sumamente importante. El CERVEL, y quiero destacar el trabajo del CERVEL, junto al Ministerio de Salud, ha trabajado conjuntamente en un protocolo sanitario que ya ustedes conocen, que se ha implementado exitosamente desde el 2020 y este año 2021 también y que ha sido copiado por otros países. Este protocolo, el cual pueden encontrar en el sitio web del CERVEL, indica, entre otras acciones, la entrega de un kit sanitario para los vocales de mesa que incluye mascarillas tipo KN95, alcohol gel, desinfectantes. Los lugares de votación se desinfectaron previamente, además. También, uso permanente de mascarilla, determinación de aforo y capacidad máxima del recinto, todos temas que deben tomarse en cuenta y mantener, mientras uno espera que le toque votar, el distanciamiento físico, al menos un metro entre personas y personas. Sabemos que lo más importante es prevenir y cuidarse del COVID-19. Lo hemos dicho y enfatizado siempre. Y tal como en elecciones anteriores, traemos un mensaje que hemos llamado la ruta del voto seguro. Antes de salir a votar, lo más importante es que te testees y monitorees tu estado de salud. Si presentas fiebre, sobre el 37.8, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor al pecho, dolor corporal, diarrea o vómito, aumento de la frecuencia respiratoria o pérdida del olfato y del gusto, es obligatorio que acudas a un centro médico. No es conveniente, definitivamente no es conveniente ir a votar. Y debes aislarte de inmediato. Hay que recordar que uno cuando tiene síntomas, tiene que aislarse, tiene que testearse y según el resultado del test, puedes volver a su vida habitual. Antes de salir también, asegúrate de llevar tu mascarilla y si es posible, lleva una mascarilla de repuesto. Siempre cubriendo toda nariz, boca y mentón. Recuerda que la mascarilla en tus manos no sirve de nada y también planificar ojalá el trayecto. Junto con llevar tu mascarilla, debes llevar otra de repuesto. Puede ser en una bolsita como esta o en el bolsillo interior. Idealmente, mascarillas quirúrgicas desechables de tres pliegues. También, no olvides tu cédula de identidad para poder votar. Tu lápiz pasta azul, que tiene que ser individual. El lápiz pasta es individual, no compartir el lápiz. Y alcohol gel al 70% para sanitizar tus manos. Y si quieres, antes o después de votar, también sanitizar tus manos y también el lápiz. Este domingo, además, se pronostican altas temperaturas. Recuerdo que antiguamente, mucho antes de ese ministro, justamente la parte en la cual yo contribuía como director del centro toxicológico, era dar recomendaciones ante las altas temperaturas. Hay que llevar agua, hay que llevar sombrero, gorro, yoque, lo que quiera. O una sombrilla para protegerse del sol. Hay que tener paciencia. Ir con ropa liviana, ojalá de colores claros, manga corta. Evitar el exceso de calor, porque puede, obviamente, alterar su salud. En el trayecto, recuerde que durante todo el camino, y desde que salimos de casa, y hasta que volvemos, es obligatorio usar la mascarilla. No se puede sacar la mascarilla. Si toses o estornudas, debes mantener la mascarilla puesta. En el trayecto se aconseja también, si es necesario, si usa transporte público, usar alcohol gel. Al llegar al local de votación, por favor, respete los protocolos. Respete a las personas que están ordenando el lugar de votación. También, evite comer. Mantener siempre la mascarilla puesta. Obviamente, no se puede fumar. Además, no olvidar de limpiarse las manos con alcohol gel. Ya lo dije antes y después de votar. Si te encuentras con alguien conocido, evita saludarlo de abrazo y beso, porque eso puede favorecer, obviamente, la contaminación. Y cuando ya vuelvas a tu casa, lavarse las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos, botar la mascarilla, si es desechable, si no, cambiarla por otra y lavarla. Y, obviamente, mantener todas las medidas sanitarias también dentro de la casa, como hemos insistido. La mayoría de los nuevos casos de infección se producen en el domicilio. Bueno, quiero terminar diciendo algo, un resumen de todo esto. Votar hoy día en Chile es seguro. Vivamos este importante día con la máxima tranquilidad y con entusiasmo. Y participemos en estas importantes elecciones que definirán el futuro de Chile, como ocurre con todas las elecciones. Pero ojalá que sea un futuro que traiga diálogo, que traiga encuentro, que traiga paz a la patria y a nuestros corazones. Esperamos que después de las elecciones sigamos escuchándonos, nos respetemos y podamos avanzar juntos y juntas por las necesidades, desafíos y sueños legítimos que tenemos como país. Un Chile unido para todas las chilenas y todos los chilenos. Muchas gracias.